Es muy especial lo que muy pocos profesores señalan e indican a sus alumnos cuál es su rol que deben desempeñar cuando van a trabajar a una empresa, ¿correcto? Y acá viene la famosa teoría económica y la gestión empresarial. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo participa el análisis económico financiero en estos rubros de gestión empresarial? ¿No es cierto? Ahí tenemos que cerrar este interrogante. Ahí tenemos que cerrar el interrogante. Y la respuesta la encontramos en las interrogantes que hace la teoría económica como sigue. Punto uno. La teoría económica en la economía de gestión. Ojo, jóvenes. Este texto que se está empezando a escribir, ¿no es cierto? Tiene varios errores de puntuación, sobre todo en mayúscula. Ya lo vamos a ir subsanando, ¿no? Teoría económica en la economía de gestión. Y observen lo siguiente. Es un cuerpo teórico cuya finalidad es explicar la realidad económica de un espacio económico. A eso se le conoce como modelos de estructura. A ver, no le entiendo, profe. Ya. Tenemos nuestra panificadora, angelitos fritos. La pregunta es, ¿dónde está ubicada esa panificadora? Entonces, supuestamente nosotros estamos trabajando con una panificadora ficta. ¿No es cierto? Creado en nuestro cerebro. En la vida real no existe. Pero vamos a suponer que sí existe. Y entonces, vamos a suponer que está trabajando en el departamento del Cusco. Mal llamada región Cusco. Concretamente, está operando en la provincia del Cusco. En el distrito de Huanchaj. ¿No es cierto? De esa provincia del Cusco. Ok, ahí está. Y entonces, ¿ese es su ámbito de influencia? ¿Ese es su espacio económico? Sí, señor. Por consiguiente, se van a dar todos los modelos de estructura que nos enseña la teoría económica. ¿Qué más dicen? Bueno, analizando las interrelaciones existentes entre las unidades económicas. ¿Cierto? Allí se dan los modelos de funcionamiento. Ah, ya se me dio mi antivirus, ya tengo que comprarlo. Los modelos de funcionamiento. Allí se dan. ¿Qué modelos? El modelo, ¿no es cierto? De las estructuras de mercado. Los modelos de las estructuras de mercado. ¿Qué más se dan? El modelo de la oferta global, ¿no? Frente a la demanda global. ¿Cierto? ¿Qué nos enseña aquí? La macroeconomía. Y evalúan cómo cambia la realidad económica. Es decir, los modelos de evolución. ¿Qué va a pasar si tenemos este accionar, estos modelos? ¿Qué va a pasar para el próximo año? Y ahí empieza, pues, tenemos que ir proyectando variables. Tenemos que ir viendo cómo va a ir evolucionando, ¿no es cierto? Esos modelos de estructura y de funcionamiento. Punto dos dice. Economía directiva o de gestión o de empresa. Entramos a un ítem bastante específico. La economía de gestión o economía directiva. Escuchen bien. Seguramente que muchos de ustedes por primera vez están escuchando esto. Economía de gestión, economía directiva. ¿Están viendo lo que estoy achurando? Sí, profesor. O que la economía de gestión o economía directiva que los agentes o unidades económicas utilizan con apoyo de las herramientas analíticas que proporciona la teoría económica fundamentalmente en procesos de inversión. Casi la mayor parte lo conoce como proyecto de inversión. Es una disciplina integradora. ¿Qué cosa integra? Integra lo que han estudiado ustedes con el nombre de microeconomía, con el otro campo que han estudiado, que es la macroeconomía. ¿Correcto? ¿En qué? En las funciones de las unidades económicas. Ahí se da. ¿Correcto? Ahí se da. La micro y la macro se fusionan. Allí recién aparece la teoría económica. Y la teoría económica es un cuerpo teórico único. Solo que, por fines didácticos, lo desdoblan en dos. La microeconomía y la macroeconomía. Pero, profesor, usted está hablando de economía de gestión. ¿Correcto? O economía directiva. ¿Qué tiene que ser, pues, economía de gestión con la teoría económica? Y usted dice que es un cuerpo teórico, la teoría económica, con la economía de gestión. Y aquí viene. Observen bien y tomen atención a lo siguiente. Para, quizás, puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Cuando una parejita, ¿no es cierto?, contrae nupcias, se casa. Consecuencia de ello, la dama aparece, ¿no es cierto?, embarazada. ¿Y qué le dicen? Oye, nuestra amiga, nuestra colega, fulana de tal, se había casado y ahora está gestando. Ajá, ¿qué significa eso? Que está embarazada, está gestando. Y ese término gestar significa, está creando. Está, ¿no es cierto?, en pleno proceso de creación de una nueva vida. ¿Correcto? Eso implica ese término gestar. Y de ahí viene el término gestión también, ¿no? Cuando las unidades económicas, por ejemplo, comienzan a crear, ¿qué cosa?, políticas. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, para proceder a invertir y generar o crear una nueva empresa. ¿Correcto? Correcto. Entonces, por ejemplo, se reúnen entre dos, tres jóvenes y dicen, bueno, pues, no tenemos trabajo. Oye, no vamos a estar permanentemente sin trabajo. Y entonces, empecemos a emprender. Viene el emprendimiento, que es la economía de gestión. Empiezan a emprender. Y ya después que empiezan a emprender, van generando, van, ¿no es cierto?, gestando una nueva unidad económica. ¿Correcto? ¿Correcto? Esos se les conoce con nombre de gerentes o directores. Es decir, los gerentes de una empresa, los directores de una empresa, que pueden ser los propietarios también, están diseñando, creando políticas, están gestando, ¿no es cierto? Y entonces, y ahí viene el término gerente de gestión, es la persona encargada de diseñar políticas. Y los administradores, profe, son ejecutivos, al igual que todos los demás funcionarios y trabajadores de la empresa, se encargan de ejecutar lo que ha creado, lo que ha gestado el gerente. ¿Listo? Listo. Y entonces, cuando se toman decisiones, digamos, entre las unidades económicas y deciden, ¿no?, invertir, es decir, ¿no es cierto?, crear una empresa, ¿correcto?, entonces, tienen que poner en la balanza tanto lo que pesa toda la teoría, la microeconomía, y en otra balanza todo lo que pesa, ¿no?, no?, la macroeconomía. ¿En qué medida nos apoya, nos facilita esta gestión, en qué medida, en qué nos facilita nuestra inversión, ¿correcto?, ¿qué provecho le podemos sacar a esa teoría económica? Y entonces, para, ¿no?, viabilizar la inversión, y eso se llama economía de gestión, o economía directiva. ¿Por qué? Porque son unos cuantos los que van pensando cómo viabilizar la inversión. ¿Correcto? Correcto. Yo tengo varios casos de varios ejemplos de jóvenes, estudiantes míos, que han sabido emprender en la vida, y ahora, pues, son unos empresarios de éxito. Sí, hay muchos de ellos. Por ejemplo, hay una familia cusqueña de San Blas, no me acuerdo ahorita el apellido, pero era una familia que tenía bastante dinero, en realidad. Y cuando venía a clases, venía incluso en un automóvil con un chofer, el chofer le traía a la estudiante. Entonces, yo esa vez les enseñaba marketing, me acuerdo mucho, les enseñaba a mis alumnos. Y entonces, yo les obligaba a ser emprendedores. Todavía con la poca expertise de un docente que recién empezaba, ¿no? Mal, pues, no, no se puede obligar a las personas a emprender. No todos tienen esa aptitud de emprendimiento. Entonces, yo les decía, bueno, va a contribuir en su calificativo aquellos estudiantes que puedan crear una, ¿no es cierto?, una empresa, que hagan gestión, que hagan, ¿no es cierto?, economía de gestión. Y entonces, la alumna me dijo, lo siento, profesor, usted será mi docente, todo lo que usted quiera, pero usted no me va a obligar a ser emprendedora. Yo no tengo, ¿no?, afición a esas cosas. Yo estoy estudiando la materia, este, marketing, mercadotecnia, porque así lo determina la malla curricular para cumplir los créditos. Pero entonces le dije, pero van a tener bonificación, empuntaje, nada. Y ahí vino una amiga de ella y me dijo, profesor, le voy a dar un dato. Esta amiga, que no quiere hacer nada, tiene sus ratos libres, ¿no es cierto?, en su domicilio, porque tiene empleada que le cocina, tiene empleada que le limpia la habitación, tiene empleada que le plancha y le lava la ropa, en fin, todo tiene. ¿Sabe qué me dijo? En sus ratos libres, con retazos de prendas de vestir que lo desecha, se dedica, ¿no es cierto?, a crear muñequitos. Y entonces le dije a su amiga, le dije, ¿por qué no le das la siguiente idea? ¿Por qué no hace, no?, este, trajes típicos en muñequitos de las principales danzas kusqueñas? Y así lo hizo. Y empezó con eso. Ahora es una de las grandes, ¿no es cierto?, emprendedoras y empresarias que tienen sus tiendas de bisutería, tiene sus tiendas de muñequería, etc., en Estados Unidos y en Europa, donde vende exclusivamente, ¿no es cierto?, las danzas kusqueñas, bueno, lleva textos, lleva de todo, ¿no? Pero ahí está, ahí empezó. Y entonces yo digo, todos tienen esa actitud en algún grado, una medida así, lo que pasa es que está adormecida. Otro caso, tuve dos jóvenes rebeldes, pues, en ese entonces, ¿no? No, profesor, nosotros no sabemos hacer nada. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a obligar a mí a hacer algo? ¿Qué tontería? No puedo, pues, yo termino de estudiar y consigo empleo, ya tengo a mi tío que me ha ofrecido que me va a dar cargo de gerente en tal, en su empresa tal, qué cosa. Y entonces, les dije a estos chicos, bueno, hagan la prueba, tienen que hacer, aunque sea, hacer un simulacro de que van a hacer una empresa. Y por bromistas, se compraron mamelucos. Se fueron al mercado San Pedro y se compraron mamelucos. Y nos pusieron allí, en la espalda, ¿no? Un letrero con cinta masking, y el plumón negro que decía, modanza. Así empezaron ellos, en forma, en broma, chiste lo tomaban. Y ahora, es una de las grandes empresas de mudanzas en el Perú. Se fueron a Lima y seguramente no les fue muy bien y empezaron con esa idea. Se asociaron con otros y arrancaron esa empresa. Otro caso. De otra niña, por ejemplo, de otra señorita. No me acuerdo su apellido, Dios mío. Qué mal tanto alumno también que he tenido. y me dice, y me dice, profesor, estoy sacando unos bocaditos tipo chipi. Así le dije, a ver, trae, efectivamente, muy agradable. Y le dije, bueno, aplica todo lo que has estudiado. Sal adelante con eso. Y así fue. Y ahora, pues, es otra de las grandes emprendedoras. Su fábrica principal está en Arequipa. Bueno, en fin, hay casos así. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora las interrogantes de la teoría económica en relación con la microeconomía y con el marketing. Miren las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué cantidad demandada, no es cierto, tiene el mercado? Si el mercado, ¿qué cantidades de ese bien, no es cierto, demanda? ¿Y eso qué me va, este, qué me va, este, permitir conocer o dar respuesta a esa interrogante? La microeconomía, pues. ¿Por qué la microeconomía, profe? Porque la microeconomía me enseña estructuras de mercado. A ver, desde el punto de vista de la oferta, ¿qué estructuras de mercado les han enseñado? ¿No es cierto? Monopolio puro. ¿No es cierto? ¿Qué más? El monopolio le sigue, el monopolio simple. ¿Qué más? El oligopolio. El oligopolio puede ser continuo o de línea cruzada. ¿Qué más? La competencia monopolística. ¿Qué más? ¿No es cierto? Ah, les han enseñado también un caso, digamos, extremo, un modelo teórico creado por los economistas clásicos. La competencia perfecta. Ajá. y entonces, pues, Cholito Lindo aplica para responder a esta pregunta. Y entonces, por simple observación, por ejemplo, tenemos nuestra panificadora, Angelitos Fritos, en el distrito de Huanchac. La pregunta es, ¿cuántas panificadoras hay en el distrito de Huanchac? En este instante, ¿alguien me puede responder? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Se me está escuchando? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos panificadores hay en el distrito de Huanchac, en la ciudad del Cusco? A ver, hay justamente, cuando nosotros queremos asesorar a una empresa, tenemos que responder estas preguntas. Ajá. Voy a averiguar, me voy a la municipalidad de Huanchac y digo, ¿cuántas panificadoras tienen ustedes en vuestro registro? Ah, tenemos Ricospan, tenemos la panificadora Pobea, tenemos la panificadora Pacífico, que es de los otros hermanos Pobea, tenemos, ¿no es cierto?, la panificadora, bueno, me acuerdo de todos los nombres, son como cuatro o cinco grandes empresas panificadoras y incluido la panificadora que fabrica el famoso pancito anís. ok, y existen otro tanto de panificadoras que no tienen registro de licencia municipal, es decir, prácticamente están trabajando, operando, ¿no es cierto?, en una economía subterránea, no formal como le dicen, pero es competencia, es competencia, pues señor, ¿correcto? muy bien, otra pregunta, escuchen bien y observen bien, pregunta, ¿subir o bajar los precios? ¿no es cierto?, cuando son bienes y si son servicios, tarifas, tasas, en el mercado de bienes y servicios, ¿aumentará los beneficios del empresario o de la sociedad subir o bajar los precios? Es una pregunta que también quien me responde pues la microeconomía, ¿correcto? Y la microeconomía nos enseña el estudio de las grandes, de las dos grandes leyes económicas que participan en las estructuras del mercado, ¿cuál es? ¿no es cierto?, la demanda y la oferta, ¿y quién me enseña eso? microeconomía y la microeconomía me dice, hay una demanda y hay una cantidad demandada, cholito lindo, recuérdate, la demanda es, ¿no es cierto?, una función matemática donde la variable dependiente demanda está explicada por un conjunto de variables ¿no es cierto?, explicativas de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo. Cuantitativo, por ejemplo, ¿cuáles son? Ya, el precio del bien en el mercado, el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes relacionados, el ingreso disponible, ok, cuidado con esa variable, con esa variable ingreso disponible, ¿qué más? luego vienen las variables ¿no es cierto?, cualitativas, clima, gustos y preferencias, ¿correcto? pero siempre por allí se escapa una variable que no necesariamente está diseñada en la teoría económica pero que puede participar en la explicación del comportamiento de los sujetos activos de esa demanda y es por eso que los que estudian econometría le agregan esa variable, es la variable mu o variable estocástica, ¿correcto? correcto pero esa es la demanda y entonces el cuerpo teórico viene con algo muy especial de la micro que nos dice ok, fíjate fíjate lo siguiente la pregunta es bien clara ¿subir o bajar los precios? ¿va a beneficiar a la empresa? ¿a la sociedad? y entonces cuando se hacen los estudios de mercado dice bueno ¿qué opinión tiene del precio del pan? ¡ah, muy caro! así hay un 80% de personas que dicen que es muy caro entonces quiere decir que los que participan en la demanda de este mercado no son precios aceptantes no son precios aceptantes y hay un concepto de la microeconomía que nos dice si somos precios aceptantes o no nos enseña la micro ¿qué más? ok ¿qué más nos dice eso? y acá viene dice bueno el teórico agarra y dice de todas las variables explicativas solamente vamos a hacer que la demanda sea explicada únicamente por el precio del bien en el mercado ¿correcto? correcto las demás variables están actuando están participando en el modelo de estructura de mercado están participando sí señor pero no se alteran continúan ellos esas variables y entonces le ponen un latinismo los que hacen teoría económica dice seteris paribus un latinismo todo sigue igual seteris paribus entonces lo único que se altera es el precio en el mercado entonces cuando la función de demanda solo es explicada por el precio y las demás seteris paribus estamos hablando de ya no de demanda sino cantidad demandada y esa es la que aparece en las figuritas ¿no es cierto? de los mercados en los textos de teoría económica en base a la geometría euclidiana es decir dos dimensiones y entonces si no son precios aceptantes tenemos que caer forzosamente en esas en esos modelos ¿no es cierto? que nos enseña la microeconomía y ocurre que muchos de los productos que se comercializan en el Cusco son de precios no aceptantes muy caros demasiado caros ¿no? y entonces eso va ¿no es cierto? determinar orientar el análisis económico y financiero de una empresa sí señor otra pregunta ojo que yo solamente estoy poniendo las interrogantes no estoy desarrollándonos porque ustedes han llevado microeconomía o no ¿alguien me puede responder? sí han llevado han llevado micro ¿no? han llevado macroeconomía sí profesor ok han llevado micro y macro ok perfecto entonces solamente les estoy refrescando todo el cuerpo teórico en la aplicación ¿no es cierto? de este cuerpo teórico cuando hacemos empresa y cuando vamos a asesorar a una empresa ¿qué es lo que tenemos que ¿no es cierto? bagaje de conocimientos tenemos que llevar y en base a esas interrogantes ¿no es cierto? hacer nuestra nuestro asesoramiento a la empresa y sobre todo en el análisis económico financiero encaja perfectamente estos interrogantes pregunta siguiente ¿qué sistemas de fijación de precios puedo utilizar para maximizar los beneficios? correcto pero ya pues hemos dicho de profe que es bueno que somos no precios aceptantes o precios aceptantes que sigo sí pues pero ahí viene el marketing pues y dice bueno hay muchos productos que se venden no por unidad sino digamos por un tercio de una docena o sea tres unidades jaboncillos por ejemplo calcetines por ejemplo ¿no es cierto? dependiendo del tipo de mercado en que van a actuar generalmente en productos con destino al segmento masculino se puede dar esos tipos sí ya listo tres calcetines señor a precio de docena pues listo en cambio en los productos para damas no ocurre eso generalmente las damas son tienen una connotación muy subjetiva en la elección de sus productos de preferencia y quieren ser exclusivas y la exclusividad cuesta por eso que los productos orientados destinados a nuestras bellas damas son caros y las damas saben eso y cuanto más caro es el producto más lo demandan así son ellas y si no pruebas el canto fíjense en las fábricas de vestidos imagínense una fábrica de vestidos para damas el mismo corte el mismo diseño no sacan uno dos o tres sacan cientos docenas imagínense en una fiesta concurran tres damas con el mismo vestido con el mismo diseño los mismos colores pregunta ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? hoy ahí viene pues la imaginación de mis alumnos sencillo pues profe así me dicen una de ellas toda molesta se va a retirar de la fiesta inmediatamente otra por su carácter dice no yo me quedo y la tercera se suicida así me dicen mis alumnos matándose de risa pero la verdad que no es de esa forma como eligen los productos las damas jamás un vestido que sea digamos idéntico a otro y allí viene la creatividad del ser humano que han hecho los diseñadores de prendas de vestir exclusivamente para damas han agarrado y han dicho bueno le vamos a crear ¿no cierto? algo muy especial le vamos a añadir al vestido que la fábrica ¿no? vestido de 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 fiesta digamos para damas la fábrica está produciendo por docenas sin embargo cada vestido lo vamos a individualizar ¿no? a través de un artificio que le llaman ellos aplicación y entonces el vestido negro digamos muy bonito ¿no? pero tiene chispitas doradas la manga derecha de uno de ellos el otro tiene un cinturón de color rojo ¿no cierto? y con unas chispitas plateadas por otro lado en fin comienzan a le ponen encajes a los bordes comienzan a volverlo singular el producto eso es así está diseñado las cosas y eso es lo que se tiene que tener en cuenta señor cuando hacemos análisis económico financiero sí pues señor eso ahí está la explicación el comportamiento el por qué la empresa hizo x inversión ¿cómo? ¿y por qué tiene que ver con nuestro curso profe? claro repetimos la respuesta a estas interrogantes comienza a encontrarse la respuesta del por qué se hizo esa inversión ¿y qué es la inversión? el activo pues el activo activo corriente y activo no corriente y eso es la inversión esa es la inversión y entonces esa inversión tenemos que encontrarle su rentabilidad sí señor tenemos que explicar esa inversión ¿qué rentabilidad le está dando a la empresa? ¿y cómo se llama eso profe? análisis económico ¿ok? ¿ok? ¿y de dónde sacaste el dinero para hacer esa inversión? ¿de cuál fue tu fuente? ¿de dónde obtuviste el dinero? ¿o te lo regalaron? nadie nos va a dar en la vida ¿no es cierto? nada en la vida es gratis ¿no es cierto? siempre cuesta y entonces a la fuente de financiamiento ahí están dos fuentes de financiamiento ¿no es cierto? el financiamiento de recursos propios y el financiamiento de fuentes de terceras que constituye arman el famoso pasivo y recursos propios arman el famoso patrimonio y tenemos que compensar con una tasa de interés esas fuentes sí señor y entonces tenemos que ver si efectivamente esas tasas de interés son las ópticas óptimas o no y ahí viene el análisis financiero fíjense ustedes muy bien otra pregunta ¿cómo se está viendo lo que muevo la pantalla jóvenes? sí profesor listo pregunta ¿cómo puedo prever mejor está mal escrito prever bueno tiene errores he dicho siempre les he dicho a todos mis alumnos que están siguiendo este curso por favor voy a abonar puntos a aquel joven que me encuentre ¿no es cierto? errores gramaticales de acentuación de redacción inclusive me vuelvo a fijar puntos yo no soy un dios pero me puedo equivocar por supuesto y esto este curso lo he no todas mis vacaciones he consultado una cantidad inmensa de textos muy bien ¿qué más? preguntas ¿no? ¿cómo puedo prever mejor los cambios en la demanda y los precios? ah tú quieres ser pues papacito lindo quieres ser brujo pitonizo ¿quieres leer en coca? ¿no es cierto? para responder esa pregunta ¿cómo puedo prever ¿cómo vas a poder prever así me diría el profano ah un momentito nos han enseñado en la facultad de economía nos han enseñado modelos de predicción de evaluación y entonces hay tres modelos ¿no es cierto? que se basan en herramientas que nos enseña la estadística el modelo por ejemplo el modelo de los mínimos cuadrados para proyectar una variable o un conjunto de variables finalmente si lo desea correcto correcto y ese modelo ¿cuál es? ¿en qué descanse ese modelo de predicción? ah dice yo voy a proyectar ¿no es cierto? la relación de esas variables tejidas que arman la ecuación de la recta y está en función de x ¿correcto? correcto ok ok perfecto perfecto pero ¿cuál es el sustento pues de ese modelo? tú vas a proyectar bajo el siguiente ¿no? sustento que en el futuro no va a haber ninguna otra variable que te va ¿no? modificar alterar esa proyección ajá pero puedo cometer errores de proyección perfecto y entonces allí también la estadística viene en el auxilio y te dice pues cholito lindo agregale la variable de probabilidad ¿cuál es esa variable de probabilidad? la variable z que te enseñan en la estadística sí señor y te dan pues inclusive el modelo de la campana de Gauss una campana definitiva ¿no? con los sesgos pertinentes entonces ya te enseña eso el otro modelo es el logarítmico y el semilogarítmico ahí entran ya otras connotaciones ¿y qué pasa si lo sacan a Pedro Castillo de presidente y entra como presidente ¿no es cierto? este fulanito x o menganita z qué ideología tiene ¿no es cierto? ¿me va a alterar ¿me va a modificar o no? ¿me va a modificar lo cierto? los componentes de un mercado ahorita un clamor en el Perú es que lo retiren este joven este señor o bueno yo no digo señor este personaje del sombrero porque está destrozando la economía muy bien entonces los que asesoran empresas están ¿no? midiendo ¿no? la parte política como determinante en la proyección de las variables fíjense el que ocurrió cuando subió al poder este personaje del sombrero los muchos empresarios e inversionistas no pensaban que iba a asumir tan pronto un personaje de una ideología totalitaria ¿no? anti-empresa pensaban que no iba a ocurrir cuando sube ¿cuántos millones de dólares se fueron del Perú? de la empresa 15 mil millones afuera se han ido han ido con sus propietarios y otro tanto casi similar los por ejemplo los dólares golondrinos de empresas y otros tanto casi idéntico de los dólares golondrinos ¿cómo que dólares golondrinos? sí pues señor y nos han enseñado eso en economía monetaria y bancaria así que es parte de la teoría económica sí pues señor hay muchos inversionistas que realizan inversión especulativa porque la inversión es productiva y es especulativa la productiva cuando fabricas pan por ejemplo es productiva y pues un bien tangible lo puedes oler palpar le puedes meter el diente pero la inversión especulativa solo genera renta te genera mayor cantidad de dinero ¿ok? y esos son los dólares golondrinos la tasa de interés que compensa a esos dólares ¿no? que vienen de afuera es alta sí se queda pero si baja la tasa de interés de no de retribución a esa masa monetaria se van como la golondrina con el verano y entonces ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha pasado? en nuestras estructuras productivas en el Perú por ejemplo Perú es un país que no tiene industria química básica no tiene ¿qué es la industria química básica? profe la industria ¿no es cierto? que produce los productos químicos que permite el desdoblamiento de las partículas ¿no? de la materia ácidos por ejemplo ¿tenemos que importar? sí pues tenemos que importar ¿qué más? el Perú por ejemplo en uno de los productos básicos de la canasta básica familiar el pan por ejemplo la carne de pollo por ejemplo los huevos por ejemplo ok ok la harina la harina de trigo el Perú produce trigo no tiene que comprar del extranjero el trigo correcto los ácidos para la transformación de la materia primero tenemos que comprar el extranjero sí ¿qué más? el maíz que se alimentan las aves el Perú produce no tiene que comprar del extranjero pues señor y por el lindo rostro de nuestras bellas damas peruanas y sepas la peruana es preciosa ¿correcto? ah como son pellas te voy a seguir vendiendo ¿no cierto? al precio que tú adquirías papacito lindo no señor y todavía tipo de cambio no nos importa ya tienen el precio prefijado pero como ha sufrido depreciación el tipo de cambio entonces ahora adquirimos a mayores costos los insumos y materias primas para nuestras empresas que producen pan por ejemplo para los que tienen las granjas avícolas por ejemplo entonces tienen que subir el precio de esos productos en el mercado nacional por supuesto señor y a colmo de remates sube el precio del combustible y entonces ¿qué hacen los transportistas? trasladan ¿no cierto? el flete que cobran lo han subido lo trasladan al precio y entonces comienza a subir todos los bienes y servicios comienzan a subir a nivel nacional es lindo pero tú como tu trabajo es estable es permanente a veces trabajo a veces no trabajo ok y si trabajo si tengo empleo me van a seguir pagando la misma cantidad de sueldo y salario el empresario va a decir ah no cholito lindo como ha subido la gasolina como ha subido el pollo el pan voy a aumentar tu sueldo no señor seguimos ganando lo mismo y entonces vamos perdiendo poder adquisitivo nos vamos empobreciendo cada vez más y entonces en las empresas es determinante este hecho si y eso nos va a explicar a nosotros los indicadores que nos da el análisis económico financiero si señor eso es entonces hay otra pregunta que dice ¿qué tipos de publicidad y de decisiones de marketing reforzarán mi poder de fijar los precios? ¿no es cierto? bueno aquí muchos de mis alumnos no han estudiado marketing ¿no? entonces quizás les sabe un poco feo esta pregunta pero el marketing le da la respuesta espero que ustedes ¿no es cierto? por cultura general puedan leer textos de marketing entonces todo este bagaje teórico ¿qué nos obliga a nosotros estudiar de la teoría económica? la teoría de la demanda pues sencillo ¿sí? por supuesto y eso es esa teoría nos va a dar el sustento ¿no es cierto? para explicar el porqué del análisis económico financiero de una empresa seguimos con la producción o prestación de servicios pregunto ¿cuánto debe producir mi empresa mi organización en coherencia con la cantidad demandada en el mercado y la competencia fíjense ¿cuánto debe producir mi empresa? ajá pero fíjate cholito lindo fíjate la cantidad que se que es demandada de ese bien en el mercado fíjate ¿y cuánto de eso está absorbiendo o está atendiendo la competencia? ¡ah! chismas esa es una ¿no es cierto? una explicación a los indicadores del análisis económico financiero sí señor esa es otra de las explicaciones ah pues tú has seguido produciendo como si no tuvieses competencia tú has seguido produciendo ¿no? sin fijarte que otras empresas están entrando al mercado ha seguido nomás ha seguido como dicen los chicos en su jerga y algo ha seguido de fresa pues de fresa te has seguido pues ¿correcto? ¿correcto? entonces comenzó a seguir ha seguido produciendo bienes en las mismas cantidades en los mismos estilos y en los mismos satisfactores de la necesidad de los de los de los clientes de la sociedad has pensado que nunca pues va a haber cambios que vas a ver lo mismo y este error cometen muchos empresarios en el Cusco a los mal llamados pseudo empresarios que les digo yo en el Cusco por eso que viene gente de afuera y les saque el pellejo a estos pseudo empresarios ¿no es cierto? que tenemos en el Cusco y al respecto les voy a contar una una anécdota yo era analista de créditos en el Banco de los Andes así fue mi inicio y era analista de créditos uno de sus trabajos que tiene principal que tiene que desarrollar es el análisis económico financiero y entonces ¿cuántas empresas comercializadoras de bienes de la línea blanca y la línea marrón había en el Cusco así se conoce ¿no? en marketing bienes blanca refrigeradoras licuadoras en fin ok línea marrón equipos de música televisores etc ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? estaba pues Flores e Hijos Alberto Ochoa Delgado estaba este otra empresa ahorita no me acuerdo su nombre que quedaba en la avenida El Sol y que fue ha desaparecido porque hicieron ¿no es cierto? el la limpieza de esos inmuebles para darle este visibilidad al Coricancha no Electro no me acuerdo ahorita su nombre y así había Meriza Coriza Ricesa son empresas que vendían ese tipo de productos ok yo era un analista ¿no es cierto? de créditos del Banco de los Andes y tenía mi cargo a muchos de estas empresas en su análisis ¿no es cierto? económico financiero para darles ¿no es cierto? préstamos darle dinero prestarles dinero esa era la función y entonces ¿cuánto daban en crédito estas empresas? máximo hasta seis meses máximo ese era el periodo que le entregaban a uno en crédito un televisor una cocina gas un refrigerador y entonces viene una empresa limeña y se ¿no es cierto? y alquila un inmueble que queda que sigue en la plaza de armas ¿no es cierto? y que estaba frente al frente a la santa inquisición allí había un luego después de eso hubo una cafetería pero antes de eso eso de propiedad de los curas de los sacerdotes le alquilaron esa tienda a esta empresa limeña y la empresa limeña puso un aviso en el diario El Sol porque era el diario que tenía los avisos económicos y que dijo otorgamos crédito hasta treinta y seis meses de plazo treinta y seis meses es decir tres años y las empresitas cusqueñas máximo eran seis meses y me acuerdo mucho que uno de estos empresarios sacó un aviso en toda una cara del diario El Sol y que dijo señores de la Cámara de Comercio del Cusco ustedes tienen que defender a los empresarios cusqueños cómo es posible que venga una empresa limeña y ofrezca tanto plazo en crédito la gente hacía cola tres cuatro cuadras de cola para comprar no este televisores refrigeradoras lavadoras hacían cola cola hacía la gente y les comenzó a quitar el mercado de empresas cusqueñas por supuesto y entonces el señor puso ese aviso y es más puso a su costado un avisito un poquito medio especial y que dijo si ustedes no me hacen caso en ocho días yo me voy a suicidar así lo puso y después de muchos años siempre me encuentro con ese señor empresario ahora no sé si estará vivo o muerto no sé y le decía oye porque no te matas ya han pasado como cuatro cinco años y sigues vivito no pues fue solamente uno para poder llamar la atención a los de la cámara de comercio que tenía que ser la cámara de comercio dice yo es decir los comenzó a sacudir a todos los empresarios cusqueños correcto muy bien esa es una anécdota otra pregunta ¿qué tamaño deben tener las instalaciones de producción? ah eso también se enseña en teoría económica sí claro señor el tamaño no sé de la empresa e inclusive les han enseñado ustedes las curvas de costos y les han enseñado el tamaño de la de la empresa otra pregunta ¿dónde debería construir esas instalaciones? bueno va a depender del tipo de mercado que se esté operando ¿no? si esté actuando pero otra pregunta ¿cuál es la mejor combinación de factores? evidentemente es la optimización de los factores básicos del empleo de los factores básicos de producción ¿qué nos qué cuerpo teórico estamos obligados a estudiar? la teoría de la oferta bien entramos a otro campo con el entorno de ventas o prestaciones de servicios pregunta ¿qué obstáculos tengo para entrar en un mercado concreto? sí ¿cómo que va a haber obstáculos profesor? sí hay realidades de espacios económicos donde los competidores ponen barreras de ingreso no es fácil ingresar fácilmente a ver un ejemplo no le entiendo profesor un ejemplo fíjense ustedes la empresa que fabrica Coca-Cola ha empezado a distribuir en las tiendas de abarrotes a poner sus exhibidores ¿no es cierto? con a una determinada temperatura con la siguiente condición que ellos le van a pagar el consumo de energía eléctrica de ese exhibidor le van a hacer publicidad pero con la condición esta de que no coloque dentro de esos exhibidores otras gaseosas ha sido una pelea terrible eso ¿no es cierto? ha durado años en el poder judicial y han ganado las empresas competidoras de Coca-Cola entonces resentida la Coca-Cola que ha hecho ha comenzado a exclutarle la exclusividad a las empresas que le hicieron este digamos este barullo ejemplo ustedes van a Real Plaza hay una pollería muy famosa ¿no? ¿cómo se llama esta pollería? Don Belisario hace varios meses atrás uno entraba a esa pollería y venían los los jóvenes las señoritas a atenderlo uno ¿qué se sirve? un pollo así que bueno todos los menjugs amigos y de beber tráigame Coca-Cola no señor no vendemos Coca-Cola solo ofertamos ¿no es cierto? Pepsi-Cola era ese tipo de producto estaba ¿no es cierto? capturado por la Pepsi-Cola igual con los que venden esta comida ¿no es cierto? este chatarra como es Popeyes por ejemplo también en Real Plaza uno decía bueno ¿qué este paquete de Popeyes quiere usted? quiero tal 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 ok y de beber véndame por favor un vaso de Coca-Cola no señor no le podemos ofrecer Coca-Cola no solo ofertamos Pepsi-Cola y entonces ese fue digamos ¿no es cierto? la forma como se sostenía la empresa atacante de la Coca-Cola que era la Pepsi-Cola y entonces hicieron todo el trabajo así como la otra le permitió y le ganó el poder judicial que no podía pues poner limitaciones de su producto en las tiendas de abarrotes era anticonstitucional ilegal etcétera etcétera la Coca-Cola reaccionó y también compró las concesiones de Popeyes de Don Belisario y de muchas otras tiendas de comida y ahora por ejemplo uno va a Don Belisario y le dice este y de beber solo tenemos Coca-Cola va a Don de Popeyes y nos dicen solamente ofrecemos como gaseosa Coca-Cola fíjense ustedes ¿qué más dicen? ¿qué más? a ver ¿qué más? ¿qué más? bueno todo lo que es el estudio de la oferta ya está ¿no? ¿qué tamaño deben tener las instalaciones de producción? ¿dónde debería construir esas instalaciones? ¿cuál es la mejor combinación de factores? etcétera y viene este campo ¿no? en el respecto con el entorno de ventas o prestación de servicios pregunta ¿qué obstáculos tengo para entrar en un mercado concreto? y ahí vienen pues las estructuras de mercado ¿les han enseñado en microeconomía por ejemplo lo que hacen los monopolistas? por supuesto pues señor ¿qué hace el monopolista cuando se ve atacado o amenazado con otra empresa que va a entrar a su mercado baja el precio de venta e inclusive por el por debajo del precio de costo ¿y qué hace el que quiere entrar? ah no dice yo no yo no puedo competir a esos precios ocurre señor miren y eso es tan sabido por ejemplo en en el Perú ¿qué pasó con las líneas aéreas? miren en el Perú había una empresa ¿no es cierto? Aeroperú que era del del estado y como tal ¿no es cierto? toda empresa pública cuando lo maneja el estado siempre es ineficiente en muchos aspectos y prácticamente le hicieron quebrar Aeroperú y entró otra empresa líder de una familia Ceballos ¿no? poniendo su empresa ¿no? Aerocontinente y bueno suplió Aeroperú y genial muy bien entonces esta empresa Aerocontinente comete un grave error por no ¿no es cierto? haber estudiado el las estructuras que explican esos mercados y su influencia con el ámbito político y territorial se fue Aerocontinente a Chile y Chile tenía su línea aérea de bandera sí señor LAN Chile y aquí los chilenos entran y están muy ligados políticamente con los Estados Unidos ¿correcto? ahora les está yendo negras a los chilenos porque ha entrado un gobierno de izquierda a Chile y los norteamericanos no saben cómo sacarlo y entonces ¿qué hizo? Chile acusó ¿no es cierto? a Aerocontinente de ser una empresa que lavaba activos fruto del narcotráfico y de esa manera ¿no es cierto? le iniciaron los juicios etcétera etcétera llegó inclusive a la parte legal peruana y lo metieron preso a su principal este accionista a Lunarejo Ceballos lo metieron preso e hicieron ¿no es cierto? que se les embarcara sus líneas aéreas me están avisando del antivirus muy bien y quebró quebró y entonces aprovechó Chile para ingresar con su ¿no es cierto? línea aérea Lanchile al Perú y estos jamarros se dieron cuenta que los peruanos no les importaba ¿no? el digamos el isotipo del de la línea aérea no les importaba para ellos les gustaba viajar en avión y se acabó entraron con los colores de la bandera chilena con sus isotipos del de los chilenos todo entró aquí y captura el espacio aéreo del Perú pero estos jamarros le pusieron LAMPERÚ esta historia y entonces aquí viene luego una empresa peruana ¿no es cierto? Peruvian Airlines creo que era Peruvian Airlines creo que sí esa empresa y pegaron el grito al cielo los de LAMPERÚ o LAMCHILE y apelaron a esa vieja estrategia ¿no es cierto? con los con el gobierno norteamericano acusaron a su principal accionista ¿no es cierto? que caño ¿no? este como narcotraficante pero no contaron de que tenía un buen equipo de abogados entre ellos la doctora Lourdes Flores Nano y no le pudieron ¿no? probar esos delitos de narcotráfico y entonces ¿qué hizo LAMCHILE? LAMPERÚ en este caso lo que vendía el ticket aéreo Cusco-Lima Lima-Cusco en casi 400 dólares lo bajó a 50 dólares terrible fue una bueno ya es una historia que bueno seguramente lo conocen ustedes pero eso ocurre ¿correcto? entonces ¿qué obstáculos tengo para entrar en un mercado concreto? todos estos factores políticos entran incluso en la explicación del análisis económico financiero otra pregunta ¿cuál es el mejor nicho de mercado? ¿cómo que nicho de mercado profe? ¿cuál es el mejor mercado? ocurre de que en los mercados hay la segmentación del mercado sí por variables en concreto sí perfecto perfecto dentro de esos segmentos hay grupos muy enfocados muy especializados eso se llama nichos ¿correcto? puede hacer que allí estemos realmente encontrando la verdadera rentabilidad de la inversión otra pregunta ¿se puede retrasar la entrada de rivales al mercado? entonces hay que ver por la parte legal ¿es factible o no? por ejemplo ¿por qué no ponen freno a tanta cooperativa de ahorro y crédito que está en los mercados de un momento a otro cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabelita cooperativa de ahorro y crédito los mejores del mercado de tío cooperativa de ahorro y crédito los angelitos fritos de la avenida Huáscar cooperativa de ahorro y crédito y así sucesivamente pero ¿no dicen que las cooperativas profesor están supervisadas por la SBS? ¿sí pues? ¿y por qué existen tantos? ¿quién pone coto a esto? ¿correcto? entonces ocurre que la SBS misma dice está prohibido poner obstáculos al ingreso de nuevas empresas de intermediación financiera lo dice la ley de superintendencia a banca y seguros ¿cómo se van a ir contra su artículo estrella? fíjense entonces todo eso nos implica en nosotros estudiar las estructuras de mercado y el sector industrial fíjense entonces el campo de la micro vamos con el campo de la macro ah pero ese campo de la micro me va a servir para sustentar los indicadores que voy a encontrar del análisis económico financiero sí señor entonces fíjense el análisis económico financiero ya no no es de no cierto patrimonio de los contadores no 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 de ninguna manera se están dando cuenta que es patrimonio de los economistas entonces yo he revisado bastante literatura señor bastante literatura he revisado ¿a qué página estamos? seis nos vamos a ir hasta el final no vamos más arriba más arriba hasta qué página vamos a ir acá un ratito un ratito un ratito vamos a ir a dónde está nuestra a la página 260 a la página 260 ¿qué página es esta? 260 acá vamos estamos teniendo tonterías nosotros faltando unos tiempo miren bibliografía miren todos los textos que he revisado toditos obviamente bajo la nomenclatura de APA ¿no es cierto? ese sistema de cita bibliográfica por APA la última versión la séptima versión ahí está con la B con la A con la B la C la D la E hay tanto todo esto que he tenido que leer y estudiar ahora en vacaciones y reforzar todo lo que les estoy trayendo como apuntes todavía no está el texto definido pero está como apuntes estamos en la página 6 ya acá estamos relación con la macroeconomía pregunta ¿cuál es la mejor manera de medir el crecimiento económico de medir la inflación la productividad el empleo y cómo afecta económicamente y financieramente a una empresa ¿cuál es la mejor manera? simple con el modelo económico las variables que explican el modelo económico que tiene base keynesiana sí pero no es keynesiano en sí el modelo que nos dice que la demanda que la oferta global está explicado por la demanda global y la oferta global es una variable macro sí señor y esa variable macro se le conoce con nombre de producto bruto interno y luego esa variable macro se va a convertir en indicador de cómo marcha la economía y las variables este explicativas de lo cierto de la demanda global ajá ahí tenemos no cierto tres grandes grupos de variables la primera que determina la política económica monetaria que está conformado por el consumo nacional más la inversión bruta a nivel nacional luego la política económica no cierto este fiscal donde está explicado por el consumo público y el ingreso público conocido también como tributación y la tercera política económica la política económica comercial correcto que está explicado por el comportamiento por ejemplo del tipo de cambio y así ya vamos a ver eso muy bien perfecto perfecto entonces existen parámetros que nos obligan a nosotros no utilizar ese cuerpo teórico de la macroeconomía para poder explicar lo cierto el análisis económico financiero de la empresa ya pues dejó de ser este patrimonio de los contadores porque cosa hacían los contadores a ver ratio de liquidez activo corriente sobre pasivo corriente visto ok cuánto si sale este mayor a uno significa que la empresa está ok en su liquidez aleluya señor bendito sea dios ok pero ahora pecholito lindo explícame por qué tiene 1.1 por qué tiene 1.8 de liquidez explica ah bueno es que la explicación se encuentra dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente no pues eso es fácil eso es completamente simple tú tienes que explicarme por qué se tiene esa empresa ese capital de trabajo con ese indicador por qué no es cierto tiene esa la empresa x 1.8 de liquidez y tu empresa 1.1 o de repente 0.8 no tienes plata por qué qué ha pasado de dónde por qué has entrado en deficiencia de liquidez no estás vendiendo qué cosas estás haciendo con tu empresa y ahí empiezan las las preguntas y el contador no simplemente decir es la división nomás pues no el sustento se encuentra aplicando la teoría económica por eso análisis económico financiero se basa en el análisis económico en general otra pregunta cómo afectan económica y financiera mente a una empresa estos parámetros el déficit presupuestario y el comercial estos parámetros el déficit presupuestario ¿cuáles son las variables de la política económica fiscal? consumo público profe y el ingreso público o tributación ajá entonces el presupuesto de que está conformado por dos bloques profe ¿cuáles son? todo presupuesto incluso individual personal familiar y empresarial y del estado también son dos bloques los ingresos un bloque y los egresos el otro bloque ¿correcto? y cuando hablamos de política económica pública ¿no es cierto? política económica fiscal estamos hablando allí de que estamos hablando del presupuesto del sector público ¿cuál es el ingreso que tiene el estado? tributación ¿y cuál es el otro bloque? ¿en qué lo gasta? ¿correcto? y ahí estamos ¿no es cierto? muy bien otra pregunta ¿de qué manera las políticas monetaria y fiscal cambiarán el curso del actual ciclo económico? ¿cómo? ¿cómo profe? política económica monetaria y la fiscal la política monetaria ¿qué variables de la demanda agregada comprende? ¿el consumo a nivel nacional ¿no es cierto? más la inversión bruta a nivel nacional tanto interna como externa está en un solo grupo sí señor la política económica monetaria ¿hay inversión o no hay inversión del sector público y del sector privado sobre todo en este caso del sector privado ¿hay inversión o no hay inversión? ¿están haciendo se están creando activos? ¿se están creando nuevas empresas? ¿sí o no? ¿correcto? entonces ¿por qué no? ah están sus indicadores P-Profe ¿cuáles son esos indicadores? la tasa de interés del mercado P-Profe obvio la tasa de encaje ¿no es cierto? bancario P-Profe y esa política económica monetaria ¿es alegremente administrada? no en el Perú lo administra ¿quién? ¿no es cierto? lo gestiona ¿quién? el Ministerio de Economía y Finanzas en una parte pero fundamentalmente el Banco Central de Reserva del Perú ¿esa entidad se encarga de eso? sí señor y entonces constantemente el Banco Central de Reserva anda ¿no es cierto? midiendo la ecuación de Fischer ¿cuál es la ecuación de Fischer? dice que el nivel general de precios está explicado por o depende de la oferta monetaria multiplicada por la velocidad del dinero y todo dividido por el volumen de transacción o producción listo pues señor y quién se encarga de controlar la oferta monetaria ¿no es cierto? el BCR pues es una de sus funciones que le obliga a la constitución política del Estado peruano con rubro que quieren cambiar ¿no es cierto? algunos partidos políticos porque no les permite hacer goce y disfrute del dinero a su libre albedrío y hacer pues rifar el dinero digamos de los peruanos entonces eso hace sí señor ¿correcto? bueno ¿qué más seguimos? entonces decimos ¿de qué manera la política monetaria y fiscal cambiarán en el curso de la actual sobre todo la política económica fiscal ajá aumenta ¿no? ¿hay déficit fiscal de la brecha fiscal? sí ¿cómo lo cierras? aumentando impuestos a ver pues aumenta impuestos ¿qué va a ocurrir con este la inflación en el en el Perú? a ver fíjense ustedes entonces ¿todo eso explica ¿no es cierto? los indicadores luego que vamos a ver del análisis económico financiero sí otra pregunta ¿no es cierto? ¿cómo se está fijando la política cambiaria y cómo afectará económicamente y financieramente una empresa? fíjense la política económica ¿no es cierto? cambiaria es decir la comercial el tipo de cambio ¿qué está haciendo el BCR? comienza a subir el tipo de cambio el BCR entra a la flotación sucia comienza a llevar dólares y vender dólares para bajar el tipo de cambio ¿correcto? ¿por qué tiene que hacer eso el Banco Central de Reserva? porque nosotros no tenemos industria química básica y tenemos que importar pues señor y si el tipo de cambio sigue subiendo los productos que van a permitir el cambio de la materia prima que es la industria química básica va a permitir que los costos de producción empiecen a subir aceleradamente y eso se va a trasladar en el precio del producto final sí señor y que va a generar pues inflación pues señor y finalmente si no se controla hiperinflación correcto correcto y aquí por ejemplo eso fue una de las grandes digamos aciertos que hizo este presidente el samurái ¿no? que lo han atacado bastante